En estos días de final de año, de reunión imprescindible para seguir juntos empujando al país, como escribió el poeta, sentimos en lo más profundo la ausencia de voces entrañables que durante muchos años le incorporaron a los análisis y debates del Parlamento la belleza y la fuerza de las ideas que tejen la nacionalidad cubana, el sentimiento de patria, la comunidad de intereses y sueños. Se recuerda en primer lugar a Fidel, capaz de levantar con su voz y sus ideas el imbatible pensamiento de la nación frente a los adversarios. Su silla sigue aquí, inmortalizando el insuperable legado de elecciones políticas que nos dejó como tarea permanente. Y más recientemente, se extraña uno de sus más cercanos discípulos y colaboradores en la misión de hablar al pueblo, el tribuno del lado de la sala, don Eusebio de La Habana, quien siempre nos trajo hasta aquí el caudal infinito de la intelectualidad cubana de la que se nutría su inolvidable oratoria. Ellos nos recuerdan que todo pensamiento es una semilla. Pensar como país es sembrar y fertilizar el futuro. Los convocamos a seguir pensando y actuando como país para afianzar la certeza de triunfo y creatividad de esa Cuba viva que se ha convertido en la premisa de los días actuales. Siguen existiendo razones para celebrar. Más razones, mientras más duras han sido las pruebas que hemos vencido. Felicidades cubanas y cubanos. Somos Cuba viva. Somos el país que se ha empeñado en resistir y vencer los cercos y los ataques más crueles y perversos. Y aquí seguimos viviendo, resistiendo, creando y venciendo. Adelante 2021. Cuba te espera. Viva y fortalecida en los combates del año que termina. Los hijos de la generación del centenario junto a nuestro pueblo tienen el deber, el compromiso y el honor de dar continuidad a la historia que nos trajo hasta aquí y nuestra consigna sigue siendo ¡Patria o muerte, venceremos!